¡Con permiso! ¿Por dónde vamos? Ya me perdí Ya me perdí ¡Ay! ¡Ay! ¡La Bermis! A todos los televidentes les estamos informando que ya han soltado por los dos, dos queyes A todos les comunicamos que ya han soltado Somos dos Barbies, los vecinos de Barbies y los maridos ¿Qué hicieron? ¡Hola, bebés! ¡Te lo temo! ¡Ay! ¡Por fin! Estás loca ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Mirá la parte de vos! ¡Con permiso! ¡Hola, bebés! ¡Nos vemos mañana! ¡Qué peluda en la axila, Barbie! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Chula! ¡Chula! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Adiós! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, todo ¡Cámaras y de amor! Ok, ok. Voy a agradecer a todos los de aquí de San Salvador que me han recibido con los brazos abiertos Lo recibieron muy bien, cariño Con mi amiga aquí la Barbie, dos, porque yo la uní Entonces... I'm sorry for you Lo siento porque a veces no nos podemos tomar fotos, estamos muy precisas Entonces, mi disculpa para todas las personas que no nos pudimos tomar fotos Así que estamos muy agradecidos también con el grupo aquí de seguridad que los ha atendido de maravilla. También con el grupo de aquí que los han atendido. Él está aquí. Gracias. Vamos, las vamos, vamos. Gracias, gracias. Ni que nada, hasta el nombre damos. Entonces, la verdad que aquí el grupo de maquillaje que se compone con la Diana y aquí la Johanna. La Zarca. De seguridad también aquí. Ahí se ha quedado acá, pero bueno. Aquí este Julio. Ay, qué seguro. Armando. Y el principal que le vamos a dar los créditos y a nuestro... ¿Quién? Sí, ¿Quién? Muchas gracias. Que se ponga en medio, merece un beso. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¡Más caras! ¡Más caras! ¡Más caras! ¡No tengo duda! Ya no tenemos... ¡Ya la voy a salir! ¡Ya la voy a salir! ¡Ya la voy a salir! ¡Yo voy a ir a los cuartos! ¡No se vea! ¡Va a hablar la Barbie! ¡Va a hablar la Barbie! Está muy agradecido porque cualquier cosita es flashback. ¡Ajá! ¡Era Chumardá! ¡Era Chumardá! ¡Era Chumardá! ¡Es el que vestió ligerito! ¡Ajá! Y vamos muy contentos que ese tagadá no se compara a él, ¿ok? ¡No! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Por eso a mis abuelos yo no les puedo comprar los dos! ¡No se puede! ¡Y para qué lleva entonces! ¡Ajá! 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 ¡Es si probablemente va a enfermar! ¡Por qué! ¡Es que no me lo coma el mismo! ¡Y! ¡Ajá si gasta! ¡Esta sí le gustaban a mi abuelita! ¡Y esa! ¡Ay me gusta este de coco! ¡Es que es lo de coco me gusta! ¡Me gusta esta de coco y aquello de coco! ¡Eso también! ¡Es de leche como! la prensa de la libra está bien al 15 dólares ya no quieres que no quieres pero cuando pasamos y no lo compró no sé a ver qué hay en la tarima no es que así pasamos por ahí el actor x a los churros españoles si se emocionan con la barbie se emocionen después se emocionan con la barbie la historia y y aquí vamos 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 Yo no, porque probablemente venga el lunes, entonces aquí voy a venir. No es tanto gritar allá ni tirar fuego. Yo voy bien, pero viene a Dolorica. Sí, lo voy a estar. ¿Qué día supongo que va a estar más vacío aquí? Probable. Sí, probable. No me quita. No me quita. No me quita. No, pero no me quita. Y aquí recto. ¿Me levantaron acá? ¿Ya? ¿Quién me dio cuenta de quién? No, ¿cuántos leyes? Que hay ahí. Vamos a ir a para acá. ¿A dónde? A principio ya nos vamos. ¿Qué es el poder que tiene la barria? Es lo que nosotros no tenemos. Para el gusanito, imagino. Sí. Ajá. Vamos. Vamos. Ya me los regalaron para el lunes. ¿Quién? Los bichos. Sí. Para el día que iba a venir. Vamos. 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 Eso no enferma a usted. Miren. Hagamos una cosa. Ajá. ¿Qué pasó? La gente como la vez pasada que venimos por la lluvia. Sí. Nadia menos gente. Exacto. Correcto. Y hoy miren cómo está de lleno, don Chefe. Qué bendición. Qué bonito. Muchas gracias por acompañarnos. Como es de choto, don Chefe. Porque el circo no quieren ir. No, más de alguna ya fue de la función. Esto es algo diferente que se da en el circo. Esto es algo muy diferente. Esto es preparado.